hola amantes del tenis de mesa estamos aquí otra vez para montar esta extraordinaria combinación una madera o osp handmade hecha por el artesano palatinus y personalizada para nuestro amigo alberto y vamos a montarle unas gomas la dna destiga la dna platinum s para el bajan y le vamos a montar la extraordinaria dna dragon grip con una dureza de 55 grados con bastante grip en black máximo para el forehand vamos a abrir primero la madera recordemos que esta madera fijaros cómo viene envuelta que pasada con su nivel con todas las especificaciones que viene aquí lo veis aquí es extraordinario lo veis aquí viene con las o sea el peso lo que es de ancho la fecha de fabricación la selección porque son súper personalizables no hasta tal punto que está virtuoso la ha estado personalizada por nuestro amigo alberto fíjate hasta que tiene aquí pues su nombre lo veis aquí alberto de snake entonces poner esta pala en que la hemos comparado en un unboxing si recordáis hemos hecho una comparativa de esta pala con la nitaku acoustic vale porque tiene la misma composición es una pala de cinco capas de madera una más gorda pues que se supone que es de tank tree y dos de limba esto es limba el acabado es extraordinario en este caso estamos utilizando un mango lo veis es un mango que es anatómico vale perfectamente certificado a las palas osp son certificadas por la entidad japonesa tenis de mesa luego tenemos la platinum la platinum de la dna de la estiga la nueva la nueva serie la serie más trabajada diseñada por el equipo chino que tiene la característica de que el top sheet es muy muy fino con los picos muy juntos fijaros qué densidad de picos vale para adentro con una goma de dureza blanda es 42,5 de dureza en este caso la espuma pero es verdad que tiene pues lo que se llaman la power sponge cells no para darle mayor nivel de salida y luego por otro lado tenemos la dna dragon grip que es pues la tradicional combinación entre una goma que está aquí y una espuma que es muy dura esta es una espuma de alta dureza como estáis viendo aquí es fácil de apreciar no porque es pesa bastante pensamos que esta pesa 61 esta pesa 61 y esta pesa 74 más o menos gramos sin cortar por supuesto vale bueno pues nada vamos a proceder a montar está en el forehand está en el bajan como siempre y enseguida estamos con vosotros bueno pues ya hemos cortado nuestro trocito de esponja para darle y ahora lo que vamos a hacer es pegar esta goma le damos una buena moneda vale y con nuestro revolución 3 tapamos para que no sea y procedemos a extender el pegamento el pegamento cada goma tiene unas características especiales por las que absorbe o no o de una forma si de una forma no absorbe el pegamento por lo cual no hay que tener una cierta experiencia a la hora de poner de alguna forma el pegamento vale porque siempre hay que tener mucho cuidado recordar que hay unas reglas que hay que seguir siempre en el pegamento vale la primera es que no caiga por los lados no pegamento hombre luego recortamos la goma eso es verdad que pocos sitios quedan en contacto con el pegamento pero mejor que no caiga por los lados vale la siguiente es que quede uniforme vale que no se quede muy muy denso vale y luego es que consigamos una veta uniforme fijaros mira vamos a dar una veta uniforme se ve si vamos a ver una veta uniforme pues ahí lo tenemos le damos la vuelta para terminar de hacerlo más uniforme porque de esta forma ahora quitaremos las burbujas lo veis las burbujas ya desaparecen no importa el número de pasadas que le deis siempre que no se quede demasiado denso y bueno a mí me encanta cómo ha quedado vale perfecto así que ahí ahí lo vamos a dejar vamos aquí perfecto y ahora procedemos a darle a la madera en la parte este es el frejan del virtuoso y aquí con el nombre personalizado de alberto alberto de snake vamos a darle a la madera lo mismo chorreón generoso la madera chupa menos siempre que la espuma por esto es muy importante que no nos quedemos cortos chupa menos que la espuma en la espuma no nos deberíamos quedar cortos vale vamos a darle la mejor forma de extenderlo poquito a poco madera chupa bastante vale entonces bueno depende si está sellada o si no está sellada esta está algo sellada vale pero no demasiado madera sellada pues se suele hacer con un sellador en algún momento haremos un vídeo con un sellador mira ya 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 está cogiendo vale ahí la tienes perfecto vale perfecto pues ya está hecho ya le hemos dado a nuestra madera vale y le hemos dado a nuestra goma y ahora hay que dejarlo secar volvemos enseguida bueno pues nada ya se nos ha secado utilizamos el secado natural que es el mejor no meterle temperatura para que se caliente o sea hay gente que le mete unos ventiladores hay uno que también lo puedes hacer con aire frío también se puede hacer pero con aire caliente mejor que no bueno pues ahí lo tienes esto como veis está también ha quedado perfecta mirar qué bonita qué bonito ha quedado y lo que vamos a hacer es a proceder de alguna forma ya al pegado para esto pegado y recorte lo que hacemos es utilizar el hembras os acordáis del hembras una herramienta que nos va a permitir pegarla con mayor precisión y demás no bien vamos a ver si recordamos tenía aquí veis que tiene un piquito tiene un piquito que pone el centro vale pues utilizamos este centro como lo lo que hacemos la doblamos hacia arriba la corregimos justo en su sitio ahí perfecto nos aseguramos de que entre bien y ahora la dejamos caer siempre acompañada con el rulo muy despacito sin presionar sin tensar la goma alguna persona me decía oye después de pegarla se han retraído las gomas claro si las pegas muy fuerte si las estiras cuando se seca se viene para acá vale y quedan vale y ahora ya se puede lógicamente ahora ya se puede dar un poquito más de velocidad recordar muy bien siempre los bordes esto lo que vamos a hacer sin hembras si queréis lo veis dejamos ahí lo hacemos en plano me gusta más vale y lo otro es la herramienta solo para contar recordaros siempre del 45 grados es muy súper importante el 45 grados vale pues esto ya está vamos a los bordes para que pegue bien y ahora otra vez así perfecto vale pues ahora procedemos al corte cogemos el enras le damos la vuelta lo podemos hacer con papel o sin papel porque casi prefiero hacerlo sin papel aquí directamente vale y recordar cómo funcionaba el enras pues esto da vuelta de acuerdo podéis la vuelta entonces cogemos nuestro bisturí quirúrgico y lo ponemos en un sitio perdonad que me tengo que poner un poco encima no lo ponemos en un sitio donde el que se mueva sea el hembras no nuestra tal lo podemos hacer aquí que lo vemos mejor y tal sí pero lo mejor es hacerlo en una posición siempre que sea la misma vale entonces bueno pues esta es una buena posición vale se coge por aquí se corta y ahora se va girando el enras así no nos equivocamos vale pues ahí lo tienes ya como sale la primera te parece cómo es el corte pues mirar el corte cortes perfecto luego el corte de nuestra pala pues es como dice algún amigo nuestro fijaros parece que salen de fábrica bueno vamos a proceder a pegar el bajan vale vamos a prepararlo bueno pues ya tenemos preparada el bajan vamos a preparar el forehand con la grip con la dna dragon grip es una goma ataki 55 grados la que hemos puesto atrás la platinum la platinum un soft que hemos puesto la dna platinum s pues tiene 42,5 grados recuerda que esta es algo más pesada es unos gramos más precisamente por ser una goma taki pero sobre todo por ser una espuma de 55 grados pocas espumas que sean más duras que ésta pero claro la combinación del taki con esta esponja es una combinación absolutamente increíble bien ponemos esto y le damos cañita vamos allá vamos a mover esto lo puedes hacer hay gente que lo hace de muchas formas pero sinceramente a mí solo me gusta hacerlo de una forma bien hecho y para esto tómate el tiempo en los vídeos míos te puede parecer esta una parte larga pues te las saltas pero siempre comento alguna cosa interesante en estos trozos por ejemplo en esta goma que es una goma de 55 tiene una tecnología muy interesante tiene unas celdas aquí hay dos en las gomas hay dos tipos de tecnologías celdas grandes que le dan mucho muelle o celdas muy pequeñas que dan menos muelle pero dan un rebote muy rápido vale o sea imagínate que o sea porque es un mármol no pues en el mármol como rebota la pelota por más rápido imposible sale con más fuerza de la que ha llegado pues sale con la misma más o menos por eso son las espumas para darle un poquito más de impulso y para gestionar el tiempo el dilint time que es el tiempo que la bola está metida en contacto con la esponja de perdón en contacto con la goma de fuera y con la esponja eso es lo que hace que tenga más efecto el mármol efecto no le da ninguno le puede dar velocidad perfecto no le da ninguno y el secreto en el tenis de mesa moderno es darle velocidad y spin al mismo tiempo vale y esto es un poco pues lo que lo que estamos aprendiendo en el juego moderno que para conseguir esto pues tienes que tener una goma algo está aquí algo más blanda por la parte de fuera y tienes que tener una espuma algo más dura para compensar eso el equilibrio es lo que hace que la combinación sea perfecta y también que saltea el jugador bueno ya tenemos fijaros qué bonita que veta en extraordinaria está quedado de película vamos a dejar que se seque aquí y vamos a darle a la parte de alante del forehand de la virtuoso de la usp artesanos claro donde ponen el artesano es palatinus el que hace las palas casi nadie palatinos fijar habéis visto lo que he hecho le he pasado la mano por si hubiera algún tipo de impureza hacer en las gomas también que es más difícil pero aquí es fácil que quede algo así no entonces le das el pegamento hay algún tipo de impureza en alguna gomita algún resto o algo así y ya las liado vale vamos a poner un poquito así un poquito más para llegar a todos los sitios y hacerlo bien aquí es muy importante están puestas las gomas de abajo aquí es muy importante que no caiga nada de pegamento en la parte de abajo nada porque si no se mete entre los pimples entre los pins y la espuma y en ese trocito pues vamos a tener un problema y luego dices bueno pero hay que ser tan pijotero bueno bueno cuando te da la pelota y es que no has tenido cantos nunca en tu vida otra cosa no pero cantos de eso sabemos de lo que hablamos de tener cantos verdad bueno pues fijaros que aquí le vamos a poner una buena capa sabéis por qué le estoy poniendo más capa en el forehand que en el bajan de pegamento decídelo a ver si alguien lo sabe por la dureza de la goma porque estamos hablando de una espuma de una espuma de muy poco flexible de 55 55 grados ahora le quitaremos por qué vale por lo tanto es muy importante que esto quede con la suficiente tracción con la suficiente flexibilidad y le damos esta va a quedar perfecta fijaros el proceso y ahora ya terminamos con una goma limpia goma limpia y de borde ahí va ya he visto un milagro se produjo un milagro no caiga nada esta pala que es para la pala que me han encargado la han encargado javier como veis que hacer las palas como si fueran para uno pues nada esto ya solo que se tiene que secar la vamos a dejar secar y la pegamos bueno pues ya se ha secado fijaros que bonito queda satinado veis la apreciáis la beta super fina la apreciáis esto es sensacional porque cuando la beta está así y cuando tú le pegas spin esto te ayuda parece que no y aquí tenemos la 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 dragon grip así que vamos a proceder a a pegarla ponemos plana bien planita y hacemos lo de siempre lo vamos a hacer con el top sheet vale para que no se ensucie oh pero no se ve bien donde está el centro así que lo voy a despegar un momento vale justo en el borde y ahora pues con nuestro rulo ya procedemos a dejarla caer sin mucha presión y ahora sí ahora ya le aplicamos presión ahora le aplicamos presión por un lado por el otro en los bordes mucha presión también que el corte sea muy limpio vamos a levantarla nos la vamos a traer para acá así para que quede bien el corte en 45 grados y yo creo ya está perfecto estamos así para que esto se venga para que esto se venga y ahora vamos a proceder a hacer el corte directamente la ponemos en nuestro en ras perdón vamos en nuestro en ras aquí y ahora ya procedemos a hacer el corte cogemos nuestro bisturí quirúrgico y empezamos ya a hacer el corte vamos a hacerlo por aquí que me gusta más porque aquí lo vemos mejor ¿eh? ¿Qué pasa? Gracias. Fabuloso, mirad el corte. Y ahora lo que nos queda es, pues lógicamente tenemos el papel, este que no hemos cortado y que lo vamos a cortar con unas tijeritas, porque hemos hecho el corte. Este papel es para proteger, aunque luego podríamos poner cualquier otra cosa, entonces lo mejor ahora sería cortarlo tal como está aquí encima, lo veis, así. Bueno, lo voy cortando que luego la voy a terminar. Bueno, pues nada, ya lo hemos recortado, lo hemos dejado perfecto y fijaros que corte más bonito, más limpio, que bien ha quedado. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a ponerle la cantonera. Vamos a ponerle una cantonera que le vamos a regalar a Alberto. Vamos a Javier, lo he llamado igual alguna vez, Alberto, Alberto de Snake. Mira, vamos a elegir una cantonera acolchada de estiga, ya que son dos DNAs, para ponérselas aquí a la pala virtuoso de Alberto, Alberto Rodríguez, uno de nuestros seguidores. Bueno, pues ya está, ya está montada con su cantonera de estiga acolchada, regalo de la casa, virtuoso, Alberto Rodríguez de Snake, una personalización, una tabla OSP, una madera DNA Dragon Grip y la otra DNA Platinum, la S. Bueno, pues ahora vamos a pesarla, lo primero, vamos a pesarla, lo tenía que haber pesado sin haber puesto la cantonera, pero bueno, con cantonera y todo, ¿vale? 186, está perfecta, perfecta de peso, perfecta de peso. O sea, esto, ¿cómo vas a disfrutar, querido amigo Alberto? Esto va a ser, y vamos a darle unos toques, a ver qué tal. Mirad, noto que la pelota vuela, pero con un control brutal, totalmente retroalimentada en cada golpe. Si es en un borde, increíble, increíble, me encanta esa goma. Igual que esta, es que las estigas DNA, estamos hablando de otro nivel. Una gran pala. Enhorabuena, querido amigo Alberto Rodríguez, uno de nuestros seguidores de YouTube. Enhorabuena, felicidades. 3 4 4 5 5 5 6 6